El pasado viernes se abría el plazo de matrícula para asistir a la tercera edición del Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, iniciativa marcada en la edición número 21 del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos, cuyas sesiones de trabajo tendrán lugar en la sede del Centro Cultural Federico García Lorca entre el 11 y el 24 del mes de julio. Los interesados en acudir al citado Campus de Etnografía y Folclore pueden ya formalizar su inscripción con carácter gratuito a través de la web www.folcloredeingenio.com. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria expedirá a los interesados un certificado de 10 horas por la asistencia a todas las actividades previstas. Dirigido por Manuel Pérez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Yeray Rodríguez, y coordinado por David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio y alma mater de este Festival Internacional, el tercer campus de Etnografía y Folclore contará con la presencia de una quincena de personalidades y especialistas vinculados al ámbito del folclore, la historia y la cultura tradicional de Canarias, entre los que figuran el historiador y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo, el presidente de la Academia Canaria de la Lengua y catedrático de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Samper, el cronista oficial de Ingenio Rafael Sánchez Valerón, la escritora y narradora canaria Pepa Aurora Rodríguez, el arqueólogo José de León Hernández, la doctora en Lengua Española por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Saray Cruz Ventura, y el presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos. La tercera edición del campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se inaugurará el 11 de julio a las 8 de la tarde con la celebración de la mesa redonda titulada La evolución de Ingenio a través de la cultura y proyectos futuros, en la que tomarán parte José Regidor García, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria procedentes de Ingenio.